Hola de nuevo, si os acordáis estábamos viendo el tema 5, nos quedamos en esta diapositiva que serían las formas en las que podemos regular el monopolio. Esta diapositiva no la vamos a ver en el vídeo porque tampoco quiero hacerlo muy extenso, lo tenéis suficientemente desarrollado en los apuntes por lo que para estudiarla os vais a los apuntes directamente, no quiero decir que no vaya a caer en el examen, sino que ya lo tenéis en los apuntes. Por lo tanto ahora podríamos comenzar ya con la parte 5.2 o el apartado 5.2 que sería las deficiencias asociadas a las externalidades y los bienes públicos. Bueno pues nos preguntamos cómo funcionan los mercados cuando las decisiones de unos agentes van a afectar positivo o negativamente al bienestar de los agentes. Este efecto positivo o negativo es a lo que denominamos externalidades, puesto que normalmente no se tienen en cuenta a la hora de decidir la cantidad que va a producir la empresa o la industria y tampoco a la hora de decidir a qué precio se vende esa cantidad. Por lo tanto se producen externalidades si esas decisiones que toman los agentes tienen efectos colaterales ya sean positivos o negativos sobre otros agentes. Sería una externalidad negativa si ese efecto es adverso o negativo, es decir, si supone un perjuicio para otros agentes y sería una externalidad positiva si tiene un impacto positivo o beneficioso sobre otros agentes del mercado o para la empresa en concreto. Centrémonos ya en el ejemplo de las externalidades negativas. Nosotros hemos puesto el ejemplo típico que sería una contaminación, contaminación por parte en este caso de fábricas de aluminio. Esta contaminación o externalidad negativa supondría un coste social o un coste para la sociedad. ¿Por qué? Porque esa empresa está vertiendo residuos en un río por ejemplo y ese vertido de residuos hace que el río se contamine y que los pescadores no puedan pescar suficientes peces, los peces que hay están contaminados, etc. Lo que supondría una externalidad negativa en este caso. Por lo tanto, el coste que eso supone para la sociedad sería mayor que el coste que supone para la propia empresa. Es decir, si tenemos en cuenta el coste de la contaminación y el coste privado y sumamos esos dos costes, coste privado más coste de la contaminación, tendríamos entonces cuál es el coste para la sociedad en su conjunto. Es decir, para las empresas más para los consumidores o para los agentes que se ven afectados por esa contaminación. Por lo tanto, el coste social lo que va a hacer es incluir el coste privado de los fabricantes de aluminio más el coste de la contaminación. Si nos fijamos en la gráfica de arriba de esta diapositiva, tenemos la oferta y la demanda para esta industria y la cantidad que se produce en equilibrio, que sería la Q de mercado. Es decir, la oferta sería igual al coste privado, la demanda sería el valor privado. En la gráfica de abajo incluimos ese coste social del que hablamos. El coste social hemos dicho que es la suma del coste privado, es decir, la línea en la que teníamos antes la oferta. A eso le sumamos el coste de la contaminación y obtenemos esta nueva línea en la que estaría representado ese coste social. Por lo tanto, si ahora buscamos el punto donde se cruza el coste social con la antigua demanda, veremos que la cantidad producida o la cantidad óptima, si tuviéramos en cuenta las externalidades negativas, es menor a lo que se produciría si no tenemos en cuenta estas externalidades. El precio también se vería afectado. Aquí el precio sería menor que si tenemos en cuenta las externalidades negativas de este mercado. Por lo tanto, ¿cómo afecta una externalidad negativa a la cantidad óptima que se produce en un mercado? Una externalidad negativa debería afectar haciendo que se redujese la cantidad producida y se aumentase el precio al que se vende en ese mercado. El caso opuesto sería una externalidad positiva, como por ejemplo en la difusión de una nueva tecnología que se os ocurra. Nosotros hemos puesto el ejemplo de los robots. El coste social de producir robots va a ser menor que el coste privado. ¿Por qué? Porque produce un beneficio para la sociedad. Ese beneficio, si se tuviera en cuenta, haría que la cantidad producida y que el precio al que se produce cambiase, como veremos ahora. Por lo tanto, el coste social en este caso incluirá de nuevo el coste privado de los fabricantes de robots menos el beneficio por la difusión de esta nueva tecnología. Imaginemos que cualquier cosa que se os ocurra, una aplicación nueva que suponga un beneficio para la sociedad, cualquier cosa. En este caso hemos dicho robots. Se producirán menos robots de lo que resulta óptimo. Vamos a verlo con la gráfica. En la de arriba sería igual que la de antes. Coste privado y demanda o valor privado. Tenemos la Q de mercado, que sería lo que se produciría si no tenemos en cuenta esta externa en la diapositiva. Pero en el caso de que la tengamos en cuenta, como se trata de un beneficio, el coste privado se ve reducido, es decir, se desplaza hacia la derecha la curva de oferta y tenemos aquí el coste social, que estaría más a la derecha que el coste privado, por eso que decimos que el coste se ve disminuido porque hay un beneficio para la sociedad. Por lo tanto, en este nuevo punto donde se cruzan la demanda y el coste social, la cantidad que se debería de producir óptimamente sería mayor a la que realmente está produciendo este mercado y el precio, evidentemente, sería menor. ¿Vale? Si tratáis aquí una línea y aquí otra línea, veréis que el precio sería menor en este caso. Bueno, si continuamos viendo esto para una empresa en concreto, este ejemplo que tenéis aquí es del libro de Pindic, por si tenéis acceso a él. Aunque también está explicado en los apuntes que os he elaborado. En la gráfica de la izquierda tendríamos el caso de una empresa competitiva que es la única empresa contaminante de este mercado. ¿Vale? Si está afuera la única empresa contaminante de este mercado, la curva que tenemos aquí abajo, la recta que tenemos aquí abajo, CEM, sería el coste externo marginal. Es decir, el coste que esta empresa está produciendo a la sociedad por la contaminación de cada nivel de producción, es decir, al nivel de producción Q1 que tenemos aquí, pues el coste sería el que se establezca a esa altura. ¿Vale? Así podríamos calcular. Ese sería el coste de la contaminación al producir Q1. Si tenemos en cuenta ese coste externo marginal, ese coste de la contaminación y lo sumamos al coste marginal que tiene nuestra empresa, es decir, nuestra empresa produce como es competitiva, produce en el punto donde el precio y el coste marginal se igualan, ¿verdad? Es decir, produciría en Q1, produciría Q1 unidad de ese producto. Pero si nosotros tenemos en cuenta el coste externo marginal, el coste de la contaminación y se lo sumamos a la curva de coste marginal, nos desplazaríamos hasta una nueva curva de coste que sería la curva CSM, curva de coste social marginal. La curva de coste social marginal es por lo tanto la suma del coste marginal y el coste externo marginal, por tener en cuenta la contaminación y en ese lugar tendríamos que producir donde esa nueva curva se iguala al precio, es decir, en Q estrella. Por lo tanto, si es una única empresa la que contamina en este mercado, esa empresa lo que debería hacer es reducir su producción hasta Q estrella para situarse en el óptimo teniendo en cuenta esa externalidad negativa que supone la contaminación. Ahora bien, imaginemos que en lugar de ser una única empresa la que contamina dentro de este mercado, contaminan todas las empresas del mercado. Si contaminan todas las empresas del mercado nos pasamos a la curva de la derecha que sería la curva de mercado, la curva de industria, donde tenemos aquí nuestra función de demanda que ya no es una línea recta, sino que aquí ya se va a determinar el precio, en la de la izquierda venía dado porque hemos dicho que es competencia perfecta, pero aquí el precio se determina en función de donde se iguala la oferta y la demanda. La oferta sería esta, que es igual al coste marginal y esta sería la curva de demanda, la azul. Por lo tanto, esta industria estaría produciendo una cantidad Q1 de producto en total, por lo suma de todas las empresas, a un precio P1. Si tuviéramos en cuenta el coste externo marginal que está dibujado aquí y sumásemos ese coste externo marginal al coste marginal de esta industria, nos situaríamos en esta nueva curva, que sería la curva de coste social marginal 1. Esta sería la nueva curva de coste social marginal para una industria o un mercado en el que todas las empresas son contaminantes. Por lo tanto, se vería afectada la cantidad que se produce en este mercado, si se tuviera en cuenta la contaminación, se vería reducida la cantidad que se produce para paliar ese efecto de la contaminación y a su vez el precio sí se vería afectado, subiendo hasta P estrella. Ese sería el nuevo precio que tendría que tener en cuenta cada una de las empresas a la hora de producir. Por lo tanto, el hecho de no tener en cuenta estas externalidades hace que se produzca una ineficiencia en el mercado, ya que en lugar de producir en el punto óptimo, que sería Q estrella, estaríamos produciendo en el punto Q1, que no es óptimo, porque no está teniendo en cuenta dichas externalidades. Ese coste sería representado por el triángulo amarillo, es decir, todo lo que está por encima de la curva de demanda por debajo de la curva de costes. Ese sería el coste social que supone esas externalidades negativas para este mercado o para la sociedad en este mercado.